Nos vamos a la región preocupada. Nancy Schiavi es la intendenta de Tío Pugio y allí también lamentablemente se vive la inseguridad. Hay una ola delictiva, o sea, ingresando a los domicilios a robar. Por supuesto, sin la mayor consecuencia que puede ser una muerte en una casa. Por suerte, eso no ha sucedido, pero sí entrar a robar. Que nos preocupa, nunca nos dejó de preocupar el tema de la inseguridad. Porque yo siempre digo, para mí no es seguridad, es la inseguridad que corre por estos días. Bueno, después de un hecho que sucedió 15 días atrás, al día siguiente, o en horas, me estuve reuniendo con las fuerzas policiales, más precisamente con el jefe y el segundo jefe de la departamental San Martín. Bueno, ellos llegaron para que yo les diera un pantallazo de lo que sucedía en la localidad, cómo estaba instalada policía en el pueblo. Tuvimos una reunión muy amena, pero bueno, yo les conté lo que veo bueno y lo que veo malo. Eso nos preocupa. ¿Es gente afuera por lo general o no lo pueden evaluar eso? No, todavía no se ha evaluado. Hubo unos allanamientos. También, no se sabe si es casualidad o no, hubo dos detenidos, pero que justo había sucedido algo en autopista, precisamente en el ingreso de colectora que va Tío Pugio. Estaban evaluando y atando cabos si esto podía ser gente de otro lado. Yo siempre digo que, bueno, Tío Pugio es un pueblo muy apetecible para los amigos de lo ajeno por el hecho de que hay muchos lugares para escapar y para ingresar. Pero bueno, no deja de preocuparnos este tema. Este es un tema que está hablado con policía. Esta gente que se autoconvocó fueron a hablar conmigo. Después tuvimos todo la posibilidad de hablar con el jefe de policía donde hizo una amplia exposición en un marco de mucho respeto. Esto fue el lunes a la noche. Bueno, él tratando de involucrarse más de lo que le corresponde y dijo, mientras dure mi gestión, él fue claro en mi reunión que tuvimos en el municipio, donde dure mi gestión, yo acá estoy pidiendo más actitud por parte de policía, más presencia, más presencia en la calle. ¿Hay recursos de móviles, de uniformados, de agentes? No se cuenta con muchos recursos. Cuando se le preguntó cuántos uniformados había, dijo 10, tres, pero por turno son dos. Hay un agente, no un agente, un personal de la fuerza que es administrativo, bueno, queda en policía. Sostenemos que no es mucho, Tío Pugio ha crecido. Tío Pugio en un censo, no sé, desde Tadítica y censo, da 2.600 habitantes, pero nosotros estamos alrededor de los 4.000 habitantes en Tío Pugio. Entonces el pueblo ha crecido. ¿Qué estamos pidiendo también? Que se eleve el rango del destacamento, que se lleve a su comisaría, entonces los efectivos se harían más. ¿Pero qué se le pide? Que anden mucho en la calle, que tengan presencia, que se note, que están, que recorren. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? En este momento lo están haciendo. Yo no digo que lo hayan hecho antes.